Amigos de Aposta, nos dimos una vuelta a la zona canina fundidora, recién inaugurada, y esto fue lo que encontramos. Padrísimo, me quedaba bien cerquita. Precisamente hoy nos dirigíamos a Santa Lucía y lo vi que de repente ya estaba listo. Increíble, de primera. Está de primera, sí. Ubicada sobre avenida Félix U. Gómez, entre Washington y Aramberry, en el centro de Monterrey, zona canina fundidora se convirtió en una nueva opción para que los lomitos puedan salir de paseo junto a sus dueños. Perros chicos, medianos y grandes pueden socializar en este lugar exclusivo para ellos, que además cuenta con un andador principal, área para socialización de perros grandes y pequeños, baños, estacionamiento y zona para picnic. Hacía tanta falta un espacio para nuestros perrijos, que ya son parte de nuestra familia, y este es un espacio súper especial, porque aparte lo hicieron aquí dentro del parque fundidora, una maravilla. Para pasar momentos agradables y seguros, es importante que los dueños de los lomitos lean las reglas de convivencia antes de entrar al sitio. Zona canina abre sus puertas de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Para aposta, Diego Beltrán. Me parece un lugar para que podamos traer a nuestras mascotas y poder socializar en esta área de la ciudad que no había.